Música Has venido invitado al colegio, el Jerez Deportivo Fútbol Club, ¿vale? A mí me conocéis del cole, pero yo también hago otras cosas fuera del cole, ¿vale? Y por eso, por eso la suerte hoy de poder traer a jugadores y a representantes del equipo, del club Para que nos enseñen un montón de cosas que yo creo que es muy importante que hoy descubramos Porque el fútbol no es solamente llegar, marcar goles, correr bien la banda, hacer buen centro El fútbol tiene más cosas, ¿vale? Y hoy los jugadores y otras personas que han venido para el club nos lo van a enseñar Así que hay que estar súper atentos, ¿de acuerdo? Música 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 Música